¡Felicidades, tío Martín! ¿Qué tendrá ese perdizo que comentan las mujeres? Tiene magia, tiene hechizo, pero ¿dónde es que no tiene? ¿Qué tendrá ese perdizo para ser tan diferente? Si es pelado, medio chueco y además le corta dientes. Ese secreto, que me lo diga, tal vez muchacha, yo así consiga. ¿Dónde está la clave? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo es este asunto? Dígame, ¿dónde lo guarda? ¿Dónde lo tiene escondido? ¿Qué tendrá el perdizo cuando las provoca? ¿Qué tendrá el perdizo que a las mujeres las vuelve locas? ¿Qué tendrá el perdizo cuando las provoca? ¿Qué tendrá el perdizo que a las mujeres las vuelve locas? ¿Qué tendrá el perdizo?